Ahí está la algarabía de toda la gente que ha venido, ha querido disfrutar en vivo de este gran programa que tenemos en este día, dándole la bienvenida con un aplauso cariñoso y caluroso de nuevo a esta banda que viene a celebrar las navidades con nosotros. Bienvenido, The New Year, bam, 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 bam. Ramón, perdón. Es bueno destacar que los muchachos realmente han traído un movimiento escénico en Tarima que ha dejado a todo el mundo petrificado, electrificado. La verdad que los felicito. Tiene un movimiento diferente, se ve que están aportando cosas nuevas al merengue. Y hablando de cosas nuevas, vamos a hablar también del trabajo. Ellos vienen de una gira bastante extensa. Estuvieron en Puerto Rico, Aruba y un paisito que ustedes quieren mucho, República Dominicana. Aquí llegaron anoche y están ya en directo en Caribe Show. Entonces vamos a ver, Amarili, el trabajo de los muchachos. Sí, aquí lo que tenemos hasta ahora, vamos, primero hay que darle lectura a algo que le entregaron a Iris allí en Salcedo. Ella no lo sabe que yo lo tengo en mis manos porque ella es muy tímida y decía que no quería que la gente se enterara. Bueno, pues vamos a darle las gracias al Ateneo Minerva Miraval, Centro de Desarrollo Cultural de la provincia de Salcedo, Salcedo, República Dominicana. Otorga el presente certificado a Iris Neida Santos por artista meritoria, mención de honor, dado en Salcedo a los 17 días del mes de diciembre de este año. Eso yo creo que debe enorgullecerte muchísimo y no, ¿qué te digo? Las cosas así que tienen un valor tan, tan, un importante valor para uno en lo espiritual, en lo moral. Debe uno darlo a conocer siempre, cada uno. Ay, sí, yo quiero sinceramente, Amarili, darle las gracias a toda esa gente y de verdad me siento muy emocionada y eso hace que siga adelante, me incentivó a que yo siga mi lucha y qué más le puedo decir. Un beso a todo mi pueblo que lo quiero muchísimo de todo corazón y espero verlo pronto. Y gracias principalmente a Ateneo Minerva Miraval. Y qué más, gracias, 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 gracias. ¿Qué bien? Bueno, aquí viene ahora un bizcocho que tiene el nombre de New York Band de Jimmy Henry que trajeron para los muchachos, se lo pueden repartir. Da para la mitad del grupo, pero está muy bonito realmente la idea de New York Band, un regalo especial de Henry. También tenemos las muchachas del fan club que tienen palabra para los integrantes de New York Band. ¿Quién habla de las jóvenes? Ajá. ¿Tu nombre? Jenny. Jenny, bienvenida a Caribe Show. En nombre de Caribe Show y de Jardín de mi casa para the New York Band. Bien, bien. Bueno, pues, yo voy a aprovechar en lo que se van colocando por acá. Yo sé que las muchachas recuerdan algunos nombres y les interesa saber otros, ¿verdad? Ellos están aquí saludando, ¿verdad? Las admiradoras saludando a sus artistas. Vamos. Ok, ok. Ajá. En lo que saludan a Yoni. Vamos a darle la bienvenida aquí al país, a Cherito. Cherito, bienvenido a Caribe Show y a República Dominicana, Cherito. Me siento encantadísimo de volver de nuevo a mi país, dando todo ese sabor de nuestro marengue. Qué bien. Aquí tenemos a Alexandra, que no la conocíamos el año pasado. Ellos estuvieron aquí, pero había otra chica venezolana. Tenemos la noticia de que los padres de esta joven son dominicanos y ella es de Nueva York. ¿Cómo estás, Alexandra? Encantadísima de estar aquí. Estaba ansiosa ya por llegar a mi país. Qué bueno. Bienvenido a nuestro país. Y aquí, ¿cómo estás, Yoni? Encantadísimo, señor. Esto ha sido tremendo. Es un... Nosotros no hallamos ni qué decir con este recibimiento que hemos tenido aquí en República Dominicana. Solamente puedo decirle que Dios los bendiga a toditos y que este año nuevo le traiga mucha, mucha felicidad. Qué bien. Franklin, va, va, Franklin. Yo tengo a Frankie aquí, que con él vamos a hablar ya de asuntos que tienen que ver más con la música y la proyección del grupo. ¿Cómo tú has sentido? Realmente has tenido bastante trabajo internacionalmente hablando y aquí en nuestro país has tenido realmente pues una proyección que ya tú ves la respuesta del público. Captando a otros públicos, ¿qué piensan proyectar ustedes en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos? Bueno, el grupo actualmente está realizando nuestra, creo que séptima gira internacional, ya que el año este que acaba de... que está próximo a terminar. Ha sido un año de muchos viajes, de muchas cosas bellas. Y lo más importante de todo es la música y la reacción de ese público extranjero hacia nuestra música, nuestro merengue, nos hace sentir más orgullosos cada día de ser dominicanos. Bueno, Frankie, yo sé que la gente está loca en el estudio por seguir escuchando la música de New York Band. En Cari...